Es decir, mañana va a haber un apagón mundial de internet. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? El día de ayer empezó a circular una nota de que el jueves 30 de septiembre de 2021, es decir, mañana va a haber un apagón mundial de internet y eso es real, pero a medias. ¿Por qué? Porque el internet no se va a ir, el internet ahí va a estar. Pero va a haber una serie de equipos que por sus características van a dejar de tener el servicio de internet. Son equipos realmente viejos, entonces no hay de qué alarmarse. Mira, por ejemplo, todos los celulares o tablets que tengan un sistema operativo Android, Gingerbread 2.3.6, ya no van a tener internet. Pero... ¿Por la actualización? Exactamente, el certificado caducó y ya no tienen, pues... Ya no van a tener el privilegio de esta conectividad. Pero, para que la gente que nos está escuchando dice, bueno, ¿y qué es Android Gingerbread 2.3.6? Para que se den una idea, Android ya va en sistema operativo 10. O sea, entonces, estamos hablando de 8 sistemas operativos. Más o menos equipos Android que tengan más de 8 años, ya no se van a conectar. Lo mismo con los dispositivos de iOS, es decir, iPad, iPod Touch y iPhone, que tengan el sistema operativo iOS 9 o anterior, pues tampoco se va a poder conectar porque ya es demasiado, demasiado antiguo. Todas las computadoras de Apple con el sistema Mac OS 2016, es decir, del 10.12 hacia atrás. PlayStation 3, el Nintendo 3DS, BlackBerry, que bueno, BlackBerry ya nadie tiene BlackBerry, pero bueno, si hay una por ahí, va a dejar de funcionar todas las que tengan el sistema 10.3.3, y todas las computadoras con Windows XP o anteriores. ¿El XP se nos va? Creo que tiene 30 años. O sea, ya no merece estar en Internet. Entonces, son realmente equipos muy, muy viejos. No hay nada de que preocuparse a menos de que... Vivas en la prehistoria. De que vivas en la prehistoria. Entonces, repito, y para que le quede muy claro a toda nuestra audiencia, no hay un apagón mundial de Internet. El Internet ahí va a seguir. Simplemente, estos equipos que ya son muy, muy antiguos, todos los Android de hace 8 años y los dispositivos iOS con la versión 9, van en la 15. Entonces, no hay mucho de qué alarmarse. Bueno, hay que estar tranquilos. ¿Esto para qué fecha, me decías Juan? Mañana. ¿Para mañana? Es decir, hoy a las 12 de la noche. Apagón. ¡Pum! Sí. Pues, más bien, desconexión de estos aparatos. El Internet, ahí va a seguir. Si usted tiene cualquier teléfono, más o menos, de 5 años para acá, va a jalar. Fíjate que pasó algo similar con las televisiones hace un par de años, ¿no? Que decían que si las análogas, pues ya no iban a funcionar y que tenías que tener una tecnología especial para los canales HD y creo que también hubo este cambio, este apagón de televisiones en un día para otro por la reforma de telecomunicaciones que se aprobó aquí en el país. Entonces, el caso es similar. Hay que renovarse y actualizarse con los objetos materiales. Así es. Ok. Sí. Ahora, digo, faltan, te digo, escasas horas para que esto suceda. es muy probable que después de esto alguno de estas empresas pueda sacar algún parche o una actualización o un cambio. Realmente lo que pasa aquí es que tienen un certificado de seguridad que tiene un nombre medio complicado que es el CADTS Root CAX3. Eso es lo que se va a descomponer. Pero, bueno, no se va a descomponer, va a dejar, se va a desactualizar, va a dejar de ser confiable, es un certificado de seguridad que ya no es válido y por eso se van a quedar sin internet. Solamente estos equipos. No hay nada de qué, de qué alarmarse. Bien, pues muchas gracias Juan de Ávila. Tenemos que cortar porque ya nos está esperando el gobernador electo Rubén Rochamoya aquí fuera de estudio. Una disculpa. No, no pasa nada. No pasa nada. A ver, rápidamente, tus redes sociales y tu WhatsApp. Mi WhatsApp es el 6677 96 77 19 y estoy en Instagram y en YouTube, en Twitter y en Facebook como Juan de Ávila MX. En Facebook casi no, pero en todas las demás ahí los espero. Bueno, muchas gracias Juan de Ávila con su sección de tecnología y te esperamos el próximo miércoles. José, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Ya me voy porque el gobernador quiere este espacio. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Vamos a ir a un corte y regresamos con más con la entrevista con el gobernador electo Rubén Rochamoya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!